Música Muy buenas a todos, soy Mabruji y estamos aquí en un nuevo vídeo Estamos en el siguiente vídeo del curso de análisis técnico de trading En este vídeo de hoy vamos a ver un patrón El cual no menciono mucho en el canal porque no le doy tanto uso Pero también es muy bueno Sobre todo si hablamos de cambios de tendencia Estamos hablando del hombro cabeza a hombro y el hombro cabeza a hombro invertido Vamos a empezar ya con el vídeo Sin más dilación ¿Qué es un hombro cabeza a hombro? Un hombro cabeza a hombro es un patrón que podremos encontrarnos, ya os digo, como un cambio de tendencia Quiere decir, si venimos de una tendencia alcista, se forma un hombro cabeza a hombro Significa que vamos a bajar Y si venimos de una tendencia bajista y se forma un hombro cabeza a hombro invertido Significa que vamos a subir Los hombro cabeza a hombro y hombro cabeza a hombro invertido son de la siguiente manera, ¿vale? Vamos a ver el precio y lo que va a pasar es que vamos a ver que el precio hace un máximo Luego vuelve a bajar a un punto X Y luego se hace un máximo todavía más alto que el anterior Luego volvemos a bajar más o menos muy cerca del primer punto donde bajamos Y luego formamos básicamente un máximo similar al primero que tuvimos En este caso aquí, creo que lo podéis ver en perfectas condiciones Estamos hablando de, pues como si tuvierais, como si fuera vuestra cabeza y hombros, ¿vale? Vuestros hombros son más o menos de la misma altura Y vuestra cabeza, obviamente, pues es más alta que vuestro hombro Si no es el caso, os recomiendo ir al médico porque lo más normal sería tenerlo así, ¿no? Puede ser, podría llegar a ser que el hombro derecho sea un poco más alto que el hombro izquierdo No tiene por qué ser exactamente perfecto Pero la cuestión es que se entiende, ¿no? Son dos hombros muy similares con una cabeza en medio más alta que esos hombros Hay que decir que estos patrones normalmente son más o menos rectos Quiere decir, dibujados tal que así Podría ser que sea un patrón, ¿vale? Y os lo voy a dibujar ahora para que lo veáis Un patrón un poco despegado Quiere decir, estamos hablando de un patrón un poquito en diagonal Podría ser incluso un poquito más en diagonal Pero al final, lo mismo que antes, ¿vale? Hay que aplicar un poco la lógica Un hombro cabeza a hombro no puede ser un patrón el cual esté girado 90 grados Es un patrón que como mucho puede estar un poquito en diagonal Ya sea hacia arriba o hacia abajo Pero lo que no puede ser es que tengamos un hombro cabeza a hombro así tal y como lo voy a dibujar ahora, ¿vale? Un hombro cabeza a hombro tal que así, pues no tendría mucho sentido, ¿vale? Un hombro cabeza a hombro tal de esta manera, pues no tiene mucho sentido Entonces, estos tipos de patrones suelen ser patrones que se forman en una línea mucho más recta y no tan horizontal Una vez tenemos el hombro cabeza a hombro dibujado Para saber el target, el precio hacia donde debería de ir Pues básicamente deberíamos de coger el ancho de la cabeza Quiere decir, desde donde empieza la cabeza hasta la parte perpendicular, ¿vale? Donde está la clavicular del hombro cabeza a hombro Este sería el target que hay que ponerlo una vez rompa el precio de Bitcoin en este caso, ¿no? Que nos mandaría básicamente a zona de 28.800 dólares Que es básicamente, pues eso, el ancho de la cabeza puesto en la parte de abajo Como os digo, es un patrón de cambio de tendencia Lo cual significa, si venimos ya cayendo y se forma un hombro cabeza a hombro No suele tener tanto acierto ese hombro cabeza a hombro Hay que tener mucho cuidado, ¿vale? ¿Por qué? Porque el hombro cabeza a hombro es cambio de tendencia, repito, por quinta vez Básicamente tenemos que venir subiendo y entonces formar ese hombro cabeza a hombro Esa es la manera correcta de ver y de poner un hombro cabeza a hombro Vamos a ver el hombro cabeza a hombro invertido, ¿vale? Que es exactamente igual En este caso, hombro cabeza a hombro invertido es un patrón alcista Vendríamos ya de una caída Y después de la caída formaríamos lo que viene a ser un hombro, una cabeza y un hombro ¿Vale? Tal que así Entonces podemos ver que tenemos una caída en el precio de Bitcoin Luego se forma aquí un máximo, un mínimo, un mínimo más bajo y un mínimo igual de mínimo que el primero Se forma aquí una clavicular y a partir de aquí el precio rebota y se va para arriba, ¿vale? El target del precio sería coger el ancho de la cabeza otra vez Lo ponemos en la parte de arriba y en caso de que Bitcoin, en este caso, rompa la perpendicularidad Esta, pasaremos de 29.200 a la zona de 29.550 dólares Así es como funcionan los hombro cabeza a hombro Repito que a patrones de cambio de tendencia Un hombro cabeza a hombro invertido sería un patrón alcista Y un hombro cabeza a hombro normal sería un patrón bajista en este caso ¿De acuerdo? Una vez tenemos claro como estos hombro cabeza a hombro y hombro cabeza a hombro invertido funcionan Vamos a intentar buscar algún ejemplo en el gráfico Bueno, básicamente en Bitcoin, en la zona de marzo hasta mayo de 2021 Podemos ver un hombro cabeza a hombro Veníamos de aquí en una tendencia alcista Creo que lo podemos ver todos, ¿no? Como Bitcoin no paraba de subir Y a partir de este punto lo que pasó es lo siguiente, ¿no? Se ve bastante claro Montamos un máximo, luego montamos un máximo más alto Y luego montamos un máximo más o menos igual de alto que el anterior En este caso, como podéis ver aquí, tenemos el máximo del hombro La cabeza que fue más alta El otro hombro que fue prácticamente igual de alto que el primero Y a partir de aquí, ¿qué pasó? Pues que la tendencia pasó de ser alcista a ser una tendencia bajista Empezamos a tener caídas básicamente desde los 60.000 dólares hasta la zona de 30.000 Tenemos una caída de un 50% en el precio de Bitcoin Así que así es como sería un hombro cabeza a hombro Aquí, por ejemplo, podemos ver como Bitcoin estaba en una tendencia bajista Se puede ver claramente por aquí No paraba de bajar Hasta que llegó básicamente aquí un hombro cabeza a hombro invertido Podemos ver ese hombro, esa cabeza y ese segundo hombro Como lo veis, ¿no? Está bastante recta la línea Y una vez este hombro cabeza a hombro invertido rompió Bitcoin empezó a subir con mucha fuerza Así que como sabemos, el target básicamente en este caso Era el ancho de la cabeza, que era un movimiento hasta aquí inicial Luego, obviamente, la tendencia cambia y empieza a subir otra vez ¿Vale? Pues estos hombro cabeza a hombro, como os digo Funcionan muy bien como patrones de cambio de tendencia Si ya estamos bajando, formamos un patrón hombro cabeza a hombro No sirve de mucho Y si ya estamos subiendo y formamos un hombro cabeza a hombro invertido Tampoco sirve de mucho Mucho cuidado con eso Porque creo que es la clave sobre estos patrones Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!